Hey, que onda chicos de Youtube y chicas, soy Hugo Vlogs y les traigo un nuevo video para este canal y así que comencemos y bueno chicos ya estamos aquí de regreso, soy Hugo Armando Vlogs y les traigo este nuevo video vengo a informarme para que sepan lo que me gusta más hacer a mi es lo que son cosas extremas como motos, bicicletas, skate, cosas así mi comida favorita son las pizzas y los tacos es mi comida favorita con eso, con eso, con eso me compras una orden de tacos, me hinco, me hinco me compras en breve este, estoy grabando con lo que es mi teléfono después de mirar muy cerca de mi mano si este, si está lejos, está aquí este, mi nombre de completo lo dejé en el otro video mi nombre de completo es Hugo Armando Galindo Gómez quiero informarles por que no comentan lo que crean que se hubiera en el otro video en el video próximo que es hacer este que va a subir voy a intentar hacer más video diario este, si, si tengo un poquito de pelo, que amo mi pelo bueno chicos, ya se acerca lo que es navidad y año nuevo voy a ver que vlogs hago en navidad este, no de madre, pero voy a ver que se puede hacer chicos le voy a subir este vlog, le voy a subir un minuto un minuto un minuto vamos a, un poquito más este, no tengo buena cámara, estoy grabando con mi teléfono no tengo buen micrófono, este micrófono es casero, yo lo hice este micrófono este yo lo hice, este, yo lo hice este micrófono, yo lo hice chicos pero muy pronto me metí a trabajar y voy a comprar una cámara que grabe Full HD 360 este, bueno, voy a comprarme un drone también un drone, poco a poco se va comprando después voy a comprar una cámara que edite con mi teléfono edita bien, edita bien negocio si, si edito, si edito también una aplicación que uso sobre la intro, la intro esta muy, muy caca pero intentare conseguir una, comprar una intro que ya muerta los creidos quieren vender todo lo que ya quieren ganar dinero pero intentare comprarme una, 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 más o menos este, em, grabé la cámara espero y, y comprarla pronto y traerle buena calidad bueno, mi teléfono pues es una LG Magda es, graba bien, no digo que graba mal graba al 100, no es vaya nada lo que si me falta es, un pinche micrófono porque este dice casero este es un, un audífono cortado este es un, como un alambrado esta asi, por eso es flexible ehm, es de cable este, también estoy pensada a comprar un tripié un tripié flexible esos que se doblan cuestan 150 o algo asi vamos a comprar, quiero comprar muchas cosas para este, este canal de blog se compra gopros quiero comprar la gopro mas o menos para grabar las cosas extremas que haga yo como la moto, bicicleta o algo asi este, em, pero a la vez no a la vez no se puede todo a la misma vez pero, yo se que, que a poco a poco todo se va comprando pues no digo, no, no voy a poder pero si, poco a poco se va se va a ir consiguiendo las cosas para este maravilloso canal que vamos empezando y trae buena calidad asi que, espero que les haya gustado este video dale like comenta abajo suscríbete que hay un botoncito el rojito dice suscribirse no cobro de gratis y nos vemos hasta el proximo dia bye bye